Es para que el personaje lo agarre y pueda Y voy a llevar muchos de estos A ver si me toca la boca Mira Entonces tú quieres que así los acomode Que maletísimo Dough Dough que falta Cierra me re cero Cierra me re cero Cierra me Cierra me re cero Cierra me re cero Cierra ya Gracias.